En tus regazos poso el peso muerto de mis manos Para arañar tu piel y así quebrar tu llanto Si ese quejido roto logró darle más trabajo Puede que encuentre en tu sonido el fin de un buen hallazgo Podría hacerte caminar a un paso aligerado Podría hacerte mutilar si saltas desbocado Podría hacer callar tu voz si hablas demasiado Hablo de ti vinilo, tú que estás girando Hablo de ti vinilo, tú que estás girando ¡Suscríbete al canal! En tus regazos poso el peso muerto de mis manos Para arañar tu piel y así quebrar tu llanto Si ese quejido roto logró darle más trabajo Puede que encuentre en tu sonido el fin de un buen hallazgo En una noche de invierno Donde reinaba el silencio Se abría paso una dulce melodía Era el silbido de un viejo vagabundo Y yo le pregunté ¿Qué silba el viejo vagabundo? Y él me contestó Silbo música, silbo mi vida Y yo le contesté ¡Suscríbete al canal! En una noche de invierno Donde reinaba el silencio Se abría paso una dulce melodía Era el silbido de un viejo vagabundo Y yo le pregunté ¿Qué silba el viejo vagabundo? Y él me contestó Silbo música, silbo mi vida ¡Suscríbete al canal! Otra vez esa melodía en mi cabeza Aún me acuerdo de aquella noche Pues diez largos años han pasado ya Volví a hablar con aquel viejo vagabundo Y él me dijo Te ofrezco mi melodía A cambio de unos versos que hablen de ella misma Y yo le contesté En tus regazos puso el peso muerto de mis manos Para arañar tu piel y así quebrar tu llanto Si has equejido roto logro darle más trabajo Puede que encuentre en tu sonido el fin de un buen hallazgo Podría hacerte caminar a un paso aligerado Podría hacerte mutilar si saltas desbocado Podría hacer callar tu voz si hablas demasiado Hablo de ti vinilo, tú que estás girando Que habría paso la dulce melodía Otra vez esa melodía en mi cabeza Aún me acuerdo de aquella noche Y yo le contesté X ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!